Las cosas claras para La Paz Pague el impuesto a los inmuebles de la gestión 2015 con el 15% de descuento Me cobraron lo mismo que me cobraron el año pasado, con el descuento del 15% La alcaldía prepara una propuesta de prevención del delito para la cumbre de seguridad ciudadana que será en La Paz el 11 de abril Esta iniciativa contempla coordinación entre los niveles central, departamental y municipal Toda política en materia de seguridad ciudadana tiene dos ejes, dos enfoques Uno es el reactivo y el otro es el preventivo Sin embargo, ahora es tiempo y entendemos desde nuestra perspectiva darle un mayor énfasis al enfoque preventivo A partir del 2 de abril, la piscina de Orcojahuira inicia clases de Aqua Gym para niños, adultos, personas de la tercera edad Los ejercicios en el agua mejoran la circulación de la sangre y fortifican los músculos Las cosas claras para La Paz